Bueno, desde que he nacido he escuchado de la gente que sigue al norte y pasando por México. Entonces, los dos países que escuché desde niño, desde mi niñez, México y Estados Unidos. Y México era como para la gente el infierno, ¿no? Así como que hay que cruzar México y llegar al paraíso. Bueno, no es así, pero... Entonces, es una parte que es importante para mí porque es parte de mi formación como persona. Lo más cerca de acá, del norte, extremo norte, que puedo llegar es México. En vuelo, ¿no? A partir de ahí de México tengo que cruzar la frontera por tierra y ahí como que vivir todo lo que la gente pasa para llegar acá. ¿No? Cruzar la línea, la frontera de México con Estados Unidos y mismo la frontera acá de Estados Unidos a Canadá, siendo lo que denominan latino. Porque en América parece ser latino, latinoamericano es una subcategoría de americano, así como ser afroamericano. Es una subcategoría de americano, es como acá están los americanos y después los casi americanos, afroamericanos, latinoamericanos. Y a mí me gusta pensar en este derecho, bueno, este derecho de ir y venir que está en el estatuto, los derechos del hombre, de la humanidad que escribieron ahí los de las Naciones Unidas. Y derechos que todavía no son respetados, derechos de ir y venir que no son respetados. El trabajo es esto, pensar que este punto acá al norte y aquel punto allá al sur están conectados y... Entonces ahí tenemos este mapa y este muro ahí que es con estas ladrillas, este mapa igual es con polvo de ladrillas. Entonces habla un poco de una construcción de América, pero al mismo tiempo una destrucción. No, porque no es ladrillo, pero polvo de ladrillo. Habla de construcción, pero al mismo tiempo demolición, destrucción. Y ahí esta pirámide que también habla de esto, pero habla de arquitectura y de esta construcción. Es como una alegoría a las civilizaciones que estaban acá antes de la construcción de América. Todos los trabajos están conectados sobre movimientos, ¿no? El desplazamiento de gente y cosas. Entonces ahí en la alberga usamos un container, como una escultura también, es una pintura. Pero el container que lleva cosas, pero muchas veces lleva gente adentro, ¿no? Entonces mucha gente que usa los containers para meterse adentro y llegar al otro lado. Es como los que están allá, al sur de la línea, y quieren adentrarse a la pileta, acá, ¿no? Pero no se puede, ¿por qué? Solamente blancos. Pero también hace una referencia más directa, quizá, a este episodio en Florida, donde en los 60, cuando se pasó una protesta de la gente negra, ahí, por la segregación racial. Y este tipo de seguridad, bueno, tiró ácido adentro de la alberga donde la gente negra se metió. Pero estos trabajos son fotografías, de fotografías de este acto. Y después dibujé sobre las fotografías, estos puntos blancos, estos círculos blancos, que hacen una referencia al círculo blanco, ¿no? Como la pileta. Todos afuera y ahí adentro está el círculo blanco que la gente quiere estar. Al otro lado está The Red Inside, que hago una analogía al movimiento que los negros esclavizados al sur de Estados Unidos hacían para seguir al norte, ¿no? Por el Underground Railroad. Muchas veces la gente piensa que el movimiento del Underground Railroad solamente seguía al norte. Para escapar de la esclavitud, mucha gente, mucha gente negra, se fue a México. Y me gusta pensar esto porque cuando uno hace el movimiento de México a Estados Unidos, o de Cuba, o de Haití, o de Bahama a Estados Unidos, también está haciendo un movimiento de regreso, en busca de una libertad, ¿no? Esta libertad que, bueno, que a veces nunca llega. Ese trabajo, la concretud de él fue, bueno, semillas de sandía recolectada en Sudáfrica, Sudamérica, Brasil y Bolivia, varios de Centroamérica y México. Y cruzar con estas semillas a Estados Unidos. Y hacer sandías de concreto, de cemento. Manejar el carro al norte. Y el carro Ford, que hace una analogía con el Fordismo, ¿no? El sistema de trabajo, ¿no? La línea de producción, que se puede hacer una analogía con la esclavitud. Que uno se queda trabajando para comprar aquella cosa que está produciendo. Si trabajas, puedes comprar tu libertad. Si trabajas, puedes comprar tu auto, ¿no? Ah. Ah. No. Sinal papel, ya está aparece una misma misma.